¿Te acuerdas que yo había dicho que la habían votado? Que usted dijo que la habían votado. Yo dije que la habían votado. A alguien, sí. A una persona. Una persona, sí, pero... Y la votaron. ¿La votaron? La votaron. ¿A esa persona? A esa persona. ¡He mencionado nombre allí! No, una persona que la votaron. Y la votaron. Exactamente. Señoras y señores, yo dije aquí que habían sacado, votado como borsa de allá de Univisión a Charitín Goico. ¡Qué bochinche, Comay! Sí, 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 Gloria, sí. Mira, Héctor, pues ahora aparente y alegadamente Charitín Goico va a seguir los pasos de Cristina Saralegui. Señoras y señores, aparente y alegadamente Charitín Goico va a firmar contrato con Telemundo en Miami. Ah, sí, o sea que ahora se murió para allá, para Telemundo. Sí, sí. Sí, sí, aparente y alegadamente Charitín Goico va a tener un programa donde ella va a estar entrevistando a personalidades. Ah, mire qué bien, mire qué bien. Sí, porque la sacaron de Telefutura, que eso pertenece allá a Univisión, exactamente. Sí. Y entonces ella pues no ha hecho, o no había hecho ningún movimiento, ya que aún todavía el contrato no se le había vencido de Telefutura. Pero ya, mientras espera que finalice ya el contrato, que eso es en par de días, ya le están preparando un programa a la rubia de América. Mire qué bien, mire qué bien. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Charitín Goico. A Telemundo. De hecho, Héctor, todas las gestiones y todo, tú sabes que ya tú la hace el Macaracachimba, el que sabe de eso, don Elín Ortiz, que es el que sabe de toda la cuestión. La experiencia que tiene Elín Ortiz en eso. Eso es así. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Charitín Goico, me van a desmentir, Héctor. Bueno, no se preocupe. Me van a desmentir ahora. No, no se preocupe. Hasta el 31. Señores, porque el 31 de diciembre. Faltan 17 días. Sí, no se preocupe. Y ya está, que se diga, que se diga, que va para allá, para Telemundo. Héctor, y ganando más dinero. No, 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 yo me alegro, me alegro. ¿Tú sabes quién le hizo, quién le hizo también, así como que le consiguió a ella y a don Elín la entrevista allá? ¿Qué, qué, qué? Cristina Saralé. Ah, Cristina se la consiguió. Cristina Saralé. Claro, porque lo de Cristina es... Este candor de TV está demasiado bueno. Exactamente, exactamente, Charitín, lo sabemos, lo sabemos. Lo de Cristina es la venganza del chinito. Oh, imagínate, imagínate. Y además a Charitín le quedan todavía unos cuantos años buenos en televisión. Claro, claro. Y debe seguir porque ella es muy simpática y a la gente le gusta. Eso, eso es así.